Soy Lola Valdivieso. Hace unos meses comencé a investigar a Ignacio Santamaría y a sus dos socios, Félix Ferrer y Mariana Durán, fundadores de la empresa de cannabis llamada Canalab. Si están viendo este video es porque estoy muerta. Este país ha terminado enloquecer. Parece que van a legalizar la marihuana. No, no, van a aprobar el cultivo de cifras. Pensamos votarla en esta semana. A ver, perdón, las cosas cambiaron. Yo vine a proponerle un negocio. Se nos abrió la puerta que nos puede dar la oportunidad de ir a donde nadie más ha ido en este país. Solo se necesita la mejor semilla de cannabis que existe. Desde el momento de unirnos de nuevo, formar la empresa con la que soñaste. Si vamos a hacer esto hay que hacerlo bien. Tengo el nombre de la empresa. Canalab. ¿Canalab? Me gusta. Vamos a hacer un open house. Todo el mundo está hablando de la maravilla de cannabis que tienen. Esta es la mejor weed que usted se va a fumar en su vida. Si esta güera tiene que dejar de jugar a ser el narco de la familia. Usted está para grandes cosas. Mucho cuidado, Félix. En el mundo ilegal hay gente demasiado peligrosa. Teo no se va a quedar con los brazos cruzados. ¿A mí me importa un culo donde tenga los brazos ese man? A Teo no se le dice que no. ¿Tú cómo puedes hacerme esto? Yo no te estoy haciendo nada, papá. Yo estoy cogiendo un cultivo de los que están a mi nombre. ¿Qué necesita de nosotros? Ya estoy cansada de esperar por lo que quiero. Si esto no es cambiar el mundo, entonces, ¿qué es? Tal vez la periodista lo que está averiguando es lo que ustedes hicieron esa noche. A mí me llega a pasar algo y van a publicar lo que investigué y ustedes van para la cárcel. Y si ella sigue investigando, ¿a dónde va a parar? Toda mi familia está luchando para que la legalización se caiga. Porque nosotros no estamos solos. Y usted no tiene ni idea de lo que ellos son capaces de hacer. Voy a dejar que te calmes y que pienses claramente lo que está en juego.